¡Suscríbete al canal! Aquí Playa Robot Y vamos a entrar a Bombaía A ver que no se para el destino por allá Vamos Ninja, tenemos que pasar por aquí En esta paredito Por aquí vamos, corre Ninja Con todo Perfecto Y ahora sí, está la entrada a Bombaía Así que vamos con todo Aquí detrás está Bombaía ¿Quieres ir? Claro que sí Que me había equivocado de botón pero no importa Nadie se dio cuenta, ok En fin Por fin Vamos a iniciar aquí los niveles en Bombaía Es muy interesante esta zona Y quiero iniciar con este Bueno aquí se desbloquea el boss Porque ya somos cinturón verde Pero el boss lo dejo para después Por ahora sí Fábrica de cohetes Este nivel me recuerda muchas cosas Infíltrate con cuidado en la fábrica de cohetes Encárgate de cualquier resistencia Y busca el grado en el puerto de prueba de misiles Claro Tengo que irme Adiós Bueno Sí chicos Se les cuento que en este nivel de pequeña Me costó muchísimo por una estupidez Ya les contaré después ¿De qué se trata la estupidez? Me van a decir Que estupida eras Pero sí Bueno ¿Qué les puedo decir? Era chiquita Bueno Yo definitivamente no quería hacer eso Pero bueno Oh shurikens El auténtico signo de una estrella ninja Como te gusta Bonito Oh sí Por fin podemos lanzar shurikens Pero por ahora El tibicho de allá Que tiene Que tiene los Bueno No me está atacando Aún Que no sé si lo ven Este Que está lanzando misiles Vamos a matarlo Porque me molesta A ver ninja Por aquí Pasa de ellos Salta ninja Pero ¿Por qué no saltas cuando te digo? Eso es Aquí Tú Te voy a matar Porque eres bien molesto Estaba lanzando por ahí Juetes y cosas No sé qué estoy haciendo aquí Me están dando una paliza Pero bueno Muérense 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 Oh tú Demonios Cuidado aquí Tú 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 Demonios A ver Cuidado aquí Son demasiados No A ver Toma No La moneda Bien Derrotamos a ese Me quedan estos dos Muérense En cero no te mueres Bueno ahora sí te moriste Y tú también Y tú Bueno casi No tampoco Bueno ya está Pues sí Por aquí Hay muchas cositas A ver No por aquí no hay nada Yo que hay muchas cositas Y no me sale nada En serio A ver Quiero volver a subir Pero ninja Céntrate Porque no haces el doble salto Ahora sí Y llegamos Perfecto A ver A ver Esta vez Si voy a hacer las cosas Bien ¿Tú Eso inspiró? ¿Dónde era la cosa? Por aquí ¿No? El punto era Montarme en esto Que no sé por qué No lo hice Pero bueno Eh Esos tardos Son muy potentes Puedes disparar Desde lejos Como un águila Con las garras De un Tigre Ok Interesante esto también Bastante útil Más tardos Perfecto Ahora a ver Por aquí Que no veo nada Móntate ninja Sin caerte Ahora sí Cuidado aquí No te caigas Ninja Porque La perdición A ver Acá Uy Casi Ninja No Del otro lado Demonios No Porque siempre me pasan Estas cosas No lo comprendo A ver Haré otro intento Porque no puede ser Que me caiga tanto ahí A ver Ninja Bien Nos montamos de nuevo Vamos que quiero Las moneditas del riel A ver Eso es Ajá Por aquí Ninja Concentración Ahora Eso No Vámonos No sé qué pasó ahí Pero está bien No La moneda Demonios Bueno está bien Este intento No estuvo tan mal O eso quiero creer Pero qué haces Ninja Quiero que te montes Eso es Por aquí Bueno no importa A ver Conseguimos aquí Shurikens Puedo tener hasta 20 Shurikens Creo Así que cuando tenga 20 Pues ya no vale la pena Conseguir más Aquí hay 19 En serio Demonios Ajá La moneda Bueno no voy a agarrar Todas las monedas Porque si Son muy torpes Pero bueno Ahora sí Podemos continuar Y veamos Que no sé Por el destino Por aquí En la vida A ver Ninja Salta Eso es Y ahora veamos Oh por cierto Estoy a punto de morir No me he dado cuenta Niño renace Por si acaso Ajá A ver Cuidado aquí La sombra Ay Susto Me pongo nerviosa aquí Ajá No Ya casi Me iba a prestar Por si acaso Es mejor esperar aquí A ver Viene el otro Ajá Ahora sí Vamos a ver si puedo Darle Con el dardo La nueva función Y tal Aquí Ah se la doy Bien Derrotamos a uno Va este Ya está Y por aquí Muérete Eso es Y este Muere Ya está Uh Las monedas desaparecen Pero no importa Derrotamos a los perros Y me equivoco de botón Pero no importa Que ahora viene una parte complicada Así que Ninja Ponte las pilas A ver Aquí Quiero agarrar Todas las monedas Ajá Ya estamos todas De este lado Faltan del otro Creo Ajá Salta Ninja Bien Miren a ese bicho Gaya Es un Semi-Boss O algo así Pero vamos Contra él Con todo Es bastante complicado Se llama Capitán Ok Carrera Ninja Ataque rápido Lanzar Shurikens Cuidado aquí Ninja Cuidado Uy Cuidado Que te lanza eso Y la perdición Uy Toma Toma No 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 Demonios Bienvenida Ahí le hicimos algo de daño Cuidado Uy No 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 Me dio Estúpido ¿Qué haces? Toma 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 Ahora sí Ninja 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 Fiera Toma 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 Shuriken Toma Demonios Ahora sí La esquiva Cuidado Toma Toma Sí Lo derrotamos Derrotamos Al Capitán Pensé que iba a ser más complicado Pero Ok Si Ninja Eres muy fuerte Un duro Un duro Ninja Un duro A ver Por aquí Seguramente me voy a caer porque soy medio torpe Pero bueno A ver Salta Ninja Uy Casi se cae No se cayó No sé cómo ¿Ahora dónde tengo que ir? Ah Me tenía que montar ahí Y no me monté A ver Por allá abajo Hay bastantes Bastantes Enemigos Cuidado ¿Qué es esto? Demonios No me acuerdo Ah Estos son Rayos de láser Shalobi Shalobi A ver Pero Hay algo que ¿Dónde está la? Ajá Ya va Ya va Ya va Tengo que bajar igual Me acuerdo que no es aquí la cosa Pero Ninja ¿Qué haces del otro lado? Eso es Por fin A ver Ajá Por allá ¿Será que puedo llegar así? ¿O tengo que...? Bueno Vamos a Vamos a usar Los poderes de Ninja Y sí Me agarra esto Oh Ya veo Lo hice un poco mal realmente Pero bueno A ver Ajá Aquí aparecen estos enemigos Vemos Ninja Cuidado aquí No puedo pasar aún Tengo que derrotarlos Así que A ver Acá Cuidado aquí con esto Perfecto Podemos romper estas cositas Y derrotar los enemigos Que hay aquí abajo A ver Aquí están todos No Demonios Toma Muérete Eso es Moneditas para mí Por aquí que hay Cositas Moneditas Y un enemigo Que se muere Y a ver Por aquí hay más Toma Va este Toma No, no, no Demonios A ver Cuidado aquí Toma Eso es Por ahí viene el otro Vente pues Listo Y ahora sí Desbloquemos la puerta de arriba Perfecto Ok Ya estamos Pero Vamos a ver Qué otras cositas Podemos conseguir por aquí Esto lo puedo romper No, esto es lo que puedo romper Ah, esto también Pero no me da nada Buu El punto es que me dé algo A ver Por aquí aparecen perritos Si no me equivoco Perritos o enemigos Por ahí va Acá Conseguimos Dardos Nada mal Fueron útiles contra los perros Sí, aparecen perros Aquí está este Muérete Acá este Muérete tú también Toma Y tú A ver Toma Muérete Va el de allá Toma shuriken ¿La devolvió en serio? ¿Quién te crees que eres perro? ¿Y ahora? Oh, aquí está este Ok Te habías escondido ahí ¿Ya? ¿Hay más? Oh, sí, hay otro ahí Toma Vente pues Toma Vente pues, vente Toma Pobre perrito Dile no al matrato A nivel A ver A ver, por aquí Perfecto Derrotamos a todos Y por acá Eh, creo que Ajá Podemos romper esto Y agarrar las cositas de aquí Que son dardos Nada mal Nada mal Y bueno Continuamos Por acá hay un enemigo Sí Que lanza Juguetes Está bien Pero bien molesto ¿Dónde estás? Oh No, me dio Cuidado Ni, ya no Que no te di No, ya está Por aquí Shurikens Quiero shurikens Que me den shurikens Sería genial Por acá Dardos Y Oh, hay otro En serio ¿Dónde está? Ahí está Rompiendo cosas Estás tú No, pero si salté Demonios Cuidado Cuidado Toma Eso es Ya estamos Derrotamos a todos Bueno, podría agarrar esas moneditas Pero creo que va a pasar de ellas Porque todavía falta bastante de esta misión A ver, ninja Eso es Súbete A ver, voy a tratar de agarrar El... La cuestión de aquí Y con cuestión de aquí me refiero A las... Ajá Las... Las shurikens que están por allá Ah, no, mentira Pero para eso tengo que lanzarme desde aquí A ver Cambio de cámara Cambio de cámara Eso es Salta, ninja Ajá Perfecto Ahora sí, aquí Bien, shurikens Un poquito más Y listo Y a ver, acá Bueno Hay otra shuriken por aquí En fin Nada mal Creo que tengo que caer Porque ya no... No puedo hacer más nada por aquí Y voy a usar ninja renace Porque... Ninja está un poquito mal de vida Así que por si acaso Llegamos acá Y nada Vamos a esperar aquí O... Trato de romper el de acá A ver Vamos a ver si me da chance Creo que sí Ah, sí me da chance A ver Quédate aquí, ninja Bien Agarra la cabeza Y ahora sí podemos continuar Mira el caminito este que se abrió A ver Ya casi Y perfecto Cuidado con ese Esa especie de campo de fuerza Que está del otro lado Porque... ¡Ay, no veo! ¿Dónde está ninja? Uy Que ya pasa la cámara Demonios ¡No! ¡No! No veo nada Cuidado, ninja Ajá ¿Vieron? Me quita vida Bueno, no me quita vida Me repelde o algo así ¡No! No puede ser Que fail Bueno, volvemos aquí A ver, ninja No seas tan fail Mejor montámonos aquí Y arreglemos la cámara Porque la cámara no ayuda En serio A ver Quizás así Así está bien Dale, ninja Salta ahora ¡No! Es serio Otra vez Bueno, por ahí dicen Que la tercera es la vencida Vamos a ver si es cierto, ninja A ver Pon aquí Eso es No sé si así Lo logren Lo voy a intentar No choques aquí, ninja Bien Bien, ninja No te caigas Porque la perdición A ver Eso es Y ahora sí Perfecto Oh, por fin Por fin, ninja Por fin A ver Cuidado que por aquí Aparecen enemigos Creo Sí, no me equivoco A ver Acá Cuidado que Creo que Uno de esos Es un enemigo Veamos si es cierto ¿Eres tú? No ¿Monedas? ¿Tú? Tampoco Bueno, por eso digo El enemigo debe ser ese Sí Oh, demonios Eras tú El enemigo A ver Por aquí Cuidado con estas cosas Oh, este es fuerte Toma ¿En serio? Toma No ¿Qué haces? Ya está Y a ver Cuidado con este fueguito Uy Uy, estuvo muy cerca A ver Me pongo nerviosa de repente No Se quemó En serio, ninja Pobrecito Se quemó Bueno, tengo Todas las shurikens Por acá No sé si este Este tiene pinta de ser un enemigo A ver Ah, no Mentira No es Y la shuriken ahí No daña a ninja Qué bien Veamos Y ese será un enemigo Vamos a lanzarle dardos A ver Por aquí Un poquito más así Oh, sí, es un enemigo Muérete Toma Toma Ya está Derrotamos al enemigo Desde lejos Uy, al fuego No No me acordaba A ver Por aquí Ajá Una nueva zona Veamos Salta ninja Y a ver Por aquí Eso es Ah, shurikens Para ninja Perfecto Uy, casi Pensé que se iba a caer Pero no A ver Por acá La cámara Ninja Arreglate Cuida aquí Con el fuego Fueguito Fueguito No, fueguito Malo Bien Aquí un punto de control Menos mal Y ahora Uy, cuidado ¿Dónde? ¿Dónde me met? Ah, es por aquí la cosa Duro Por aquí Ajá Vamos a ver Ninja Tenemos que hacer Cosas abajo Así que Voy a lanzarme Por aquí Uy, no Uy ¿Qué? Demonios ¿Dónde están todos? Cuidado ahí Me va a dar No, no me dio No me dio Te voy a matar Por atravesado Toma Ok, perfecto A ver ¿Por aquí qué hay? Moneditas Oh, tardos Nada mal Moneditas También A ver Aquí hay una monedita Y veamos Por aquí Conseguimos más moneditas Y ahora sí Podemos bajar Que tenemos que derrotar a los enemigos de por abajo De todos modos A ver ¿Será que pudo pasar del otro lado? ¿Dónde está eso? Veamos Lo voy a intentar Llega Ninja Oh, sí Bien Podemos romper esto Que tiene Dardos Y una monedita Bueno, rompe todo Ninja No, Ninja No sale A ver ¿Por aquí qué hay? Más cositas Tardos Interesante Bueno Creo que eso sería todo por ahora Aquí Y a ver ¿Esto qué tiene? Ah, bueno Shurikens Pero ya estoy full de Shurikens Así que da igual ¡Oh, tú! Toma Toma, toma Toma, muérete Eso es Desde lejos Oh, la mala es que no agarra a la Shurikens Por allí Pero no importa Ah, por aquí hay ¡Uy! Cuidado con este A ver No, no, no Oh Mata a sus propios amigos Interesentes Muérete, muérete Uy, me dio igual En serio A ver Podemos disparar Le disparó a este bichito A ver Así Ok Ok, no le di a nadie En serio Si le doy así Bueno, no importa Igual es aburrido Matarlos así A ver Estás tú Toma Toma, tú también Muérete Muérete Bueno, es que son verdes Ahora Y tú Eso es ¿Qué? En serio Ni siquiera me di cuenta De que me habían quitado Tanta vida Demonios Tengo que estar pendiente A ver Están ustedes Muérete Tú También muérete Toma Eso es Y tú Y tú Y tú Niña fiel Pero derrotarlos A ver Eso Toma Tú también Y tú Y tú ¿Todavía? Ah no Ya se cayó Perfecto Por fin Derrotamos a esos tipos Y muy bien Conseguimos moneditas Ahora sí Estos Esos bichos rojos Son como dinamita Y explotan a ninja Por eso es que no los destruyo Y por aquí consigo Dardos Nada mal Ajá Por ahí está la pared En la que podemos continuar A ver Estas cositas Tienen monedas Nada mal Y por aquí Bueno Más monedas Pero ninja Veamos Oh Por aquí hay más cositas Dardos Dardos Bueno ya estamos Creo que estamos Full de shurikens Y dardos A ver Acá Así Con Calma Para correr las monedas Perfecto Y ahora Acá A ver Si le doy De este lado Mejor Así Perfecto Bueno Ahora sí Vamos a continuar Ninja Te montas Perfecto A ver Por acá Y ahora aquí Así La cámara Ninja La cámara Cuidado con el fueguito Cuidado con el fueguito Uy no 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 Aquí dardos Y más dardos Interesante A ver Cuidado por aquí Cuidado por aquí Uy no 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 Demonios Bueno Volvemos aquí Espero que Ninja No se caiga Vamos Ninja Por aquí Cuidado Ajá Por ahí es donde está el bicho Que lanza vainos Cuidado No Ninja No te caigas No 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 A ver Lanza shurikens Dale shurikens Al bicho Vamos Toma 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 Ella está bien Ahora sí Que hace todas mis shurikens Pero no importa Ese bicho era bien molesto El que estaba por aquí Vamos a ver si por acá recuperamos shurikens A ver Esto me da moneditas Y esto Monedas Oh no me da shurikens En serio Que mal Que mal A ver Por acá Ajá Uy Casi Casi Ninja Casi No Ninja Que haces No No te caigas A ver Volvamos Es que Ese fueguito me pone nerviosa Pero ya está Ok Pero aquí aparecen enemigos Qué pesados Bueno que salgan pues Que salgan A ver Bueno No salen Y ahora Ahí están Ajá Aquí vienen Aquí vienen Vengan pues Cuidado Toma Eso es Toma tú también Dole ahí Eso es Toma Toma Ajá Perfecto Y tú Y tú Y tú Y tú Muérete Muérete No te mueres En serio Toma Eso es Y tú A ver Eso es Y ya está Bien 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 Nos derrotamos a todos Vamos a usar Ninja renace Porque perdí mucha vida ahí Pero bueno A ver Acá Perfecto Oh Esta es la zona Chicos Esta es la parte En la que De pequeña Siempre me quedé Trabada Como por No sé Varios días Y ya verán Por la estupidez En la que me quedé Trabada Bueno resulta Que aquí Se supone que Tenemos que saltar Ese allá En esto Y allá También se salta Pero yo no había visto Que podíamos usar la cadena Y entonces Siempre que saltaba No llegaba Y yo no entendía por qué Yo decía No esto es imposible Pero no Era que tenía que usar la cadena Y nunca la usé Y fue terrible En serio Pero bueno Un fail Un fail A ver Por aquí Ajá Ah por acá Un riel Bien Acá un doble Perfecto Por aquí Creo que Ajá Aparecen estos enemigos Muérete Tú también Y tú Muérete Muérete Y tú Y tú también Muérete No te creas que no Están estos Eso No Me dio Estúpido Y tú No Uy cuidado Cuidado No No lo vi Demonios Estúpidos Cohetes A ver Toma Muérete Eso es Uy no Cohete Demonios A ver Toma Eso es Pues ahora Les voy a dar a todos Ok Ya estamos Por acá Shurikens Para mí Bien Esto también Por aquí Perfecto Vamos a agarrar esto Ya que estamos Y si Ninja termina Esta misión Con estilo Ya lo verán Vamos por acá Ninja Rompemos esto Para agarrar Esta monedita Y tal Y aquí Exacto Demonios No A ver El punto Es que Llegué Esto Y que Ninja Se monte Uy Bien Conseguimos El El Grado Que fuerte Ninja Que fuerte Ok Nuevo record Oh Nuevo espada Si Conseguimos Otro grado La espada De Jade Se forjó En el cielo Y la llevaba El comandante De los ejércitos De ángeles Es muy ligera Bien Lo logramos Si Bueno chicos Eso sería todo Por ahora Llega el próximo capítulo Vamos a hacer otra emisión De aquí de Bombaía Esto creo que es la emisión Más difícil de por aquí Así que Si Ya veremos Que tal me va Antes de despedirme Quiero dar las gracias A mi patrocinador José Alberto Mendoza Muchas gracias amigo Recuerden que Si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador Del canal Pueden apoyarme en Patreon Dejaré un link En la descripción del video Si te gustó Este versículo Te comenté Si no puedes comentar De que manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y sin más nada que decir Nos veremos De la próxima vez Por ahora me despido Adiós